Advertencia, este video es recomendado para mayores de 14 años, ya que el video puede contener violencia, lenguaje fuerte o crudo, y muertes ficticias. ¿Qué tal gente de Youtube? Hoy les enseñaré a cómo partirle su madre al wey de la otra ruta. Primer paso, nos le cerramos al wey. Luego le ventamos su madre xd. Descendemos de la unidad y le surtimos su merecido. Bajé ese viejo lesbiano. Segundo paso, saludamos al de Sabritas. Y fin del tutorial, ya no sé qué subir, xd. Saludos y suscríbanse para más tutoriales mamalones. Saludos y suscríbete. Gracias.